Bienvenidos a otro video de accesibilidad digital, tecnología para todos. En esta ocasión estaremos mostrando un programa especial para personas con discapacidad visual, videntes o baja visión, que entonces permite, cuando ven ya muy poco, apuntando el celular hacia el frente, la cámara lo que va a hacer es mirar qué es lo que tenemos al frente, entonces si por ejemplo hay dos árboles o dos personas, genera un barrido izquierda-derecha con un sonido yin, yin, entonces si hay dos personas, nos va a dar como diferentes sonidos de acuerdo a las formas que tengamos al frente, si algo es cuadrado suena de una forma, si es redondo suena de otra. A ustedes en un principio les va a sonar casi como un ruido, pues porque no tenemos el oído totalmente desarrollado, ni acostumbrados a la semana a estar usando esto, pues se explican en los estudios, una persona es capaz de distinguir un disquete que es cuadrado de un CD que es redondo, entonces como es el programa se llama The Voice, así como el programa de televisión La Voz, The Voice para Android. Entonces buscamos The Voice, aquí ya lo teníamos en el buscador, simplemente The Voice, buscamos, aquí está abajo, en el quinto lugar, The Voice para Android, lo selecciono, yo ya lo tenía instalado, pero entonces simplemente lo descargan ustedes, como les decía, yo ya lo tengo instalado, yo lo busco, donde está, como bien tengo mucho programa, justamente por el proyecto, pues que trabajo de accesibilidad, tenemos muchas aplicaciones, aquí está The Voice, pues entro al programa, me dice que conecte los auriculares porque se va a escuchar mejor, porque justamente para que ustedes puedan distinguir entre izquierda y derecha, ahí pueden ver, ya está generando el sonido, el barrido, izquierda, derecha, izquierda, derecha, buscando qué hay, aquí voy a poner un objeto, escuchen, cuando pasa por el objeto blanco que genera un sonido diferente, voy a poner mi mano, entonces lo mismo para objetos que queden más lejanos, tiene más, también a la misma vez va vibrando un poco, eso tiene muchas configuraciones, entonces entramos a opciones, vean todo lo que tiene para poner, gráficos táctiles, gráficos táctiles nos va a permitir, por ejemplo, si tomamos una foto de un paisaje, o estamos mirando hacia un paisaje, que cuando pasemos el dedo por encima, esto nos diferencie los colores, entonces por ejemplo algo es más oscuro, más claro, va a vibrar el celular, en diferente forma cuando nuestro dedo esté pasando, entonces digamos lo que es como convertir, esa imagen, en algo braille, táctil, entonces de acuerdo al color, nos va a generar diferente vibración, para que podamos tocar y sentir las imágenes, anunciar colores, entonces ustedes apuntan con la cámara, y para saber por ejemplo, qué camisas se van a poner por la mañana, si es blanca, si es roja, entonces dice azul oscuro, blanco, verde, bueno, video negativo para una persona con baja visión, ampliar, cambiar el contraste, el volumen de los sonidos, brújula, para que les digan hacia dónde van, activan GPS, y entonces esto va a decir, vas hacia el norte, estás sobre la avenida del poblado en Medellín, entonces te permite ubicarte, hacia dónde estás caminando, y puede traer con otras aplicaciones, tiene muchas, muchas, muchas opciones para configurar, aquí pueden ver pues el uso, pero realmente es un programa muy interesante, y totalmente gratuito, entonces simplemente ustedes van a ir por la calle, o en la casa, en la oficina, con sus audífonos, y ya van a poder, como les decía, si hay dos perones al frente, escuchar que hay dos personas, si hay una ventana, si hay una escalera, si hay un obstáculo, poder detectarlo mucho antes, mediante el sonido, bueno, muchas gracias, esto es otra aplicación, analizada por el proyecto, accesibilidad digital, tecnología para todos, de la fundación, nos vamos a ayudar, muchas gracias.